Amas No guardo nada, nada de recorte perdonado El resto de la gente ya me tiene sin cuidado Y no podré vivir si no te tengo junto a mí Jamás Jamás Yo nunca te olvidaré Jamás a nadie más amaré Jamás Y aunque pasaran mis siglos Y mi vida y mi muerte Nunca te olvidaré ¡Eh! ¡Ama! El mundo de la vida para mí se ha terminado Tuviste mi razón, mi porvenir, lo más sagrado Y ahora te he perdido y nunca, nunca volverás ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo nunca te olvidaré Jamás a nadie más amaré Jamás y aunque pasaran mis siglos Y mi vida y mi muerte Nunca te olvidaré ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Jamás, jamás Jamás ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú te has cartón de acústir, Mercedes en la puerta Caballos de carrera, y una sonrisa abierta Eres el rey, lo sabes bien Me mandas regalar, orgullos y diamantes Y no te dejas ver como lo hacías antes Me quieres sí o no, dime a la cara la verdad Y mientras tanto te sigo esperando Y mi teléfono no suena jamás Tu amor a medias no me interesa Ni que me trates como princesa Tu amor a medias no me interesa ¿Dónde demonios estás? Tu amor a medias no me interesa Yo no soy parte de tus riquezas Tan solo quiero verte y tenerte aquí Tu corazón lo llevo junto a mí Tuyo particular, tu cruz tan exclusivo Tu aspecto del playboy, tu eterno desafío Tu forma de mirar, eres el rey, lo sabes bien No vuelvas a jugar con frases de poeta No vuelvas a empezar, no quiero gentilezas Y dime a la cara la verdad Y ya no puedo seguir esperando Y mi teléfono no suena jamás Tu amor a medias no me interesa Tu amor a medias no me interesa Ni que te trates como princesa Tu amor a medias no me interesa Ven que me muero por ti Tu amor a medias no me interesa Ni tus dineros, ni tus riquezas Tu amor a medias no me interesa Tu amor a medias no me interesa Ven que me muero por ti Tu amor a medias no me interesa Tu amor a medias no me interesa Más que explicar Nuestra comedia se acabó Y me dejé Valgar el fin Tú y yo sabemos Que es el fin Nuestra batalla Terminó La guerra Ya pasó Y el tiempo Se recuerdo Y así Poder decirte Sin temor Que Ya no te amo más Ya no te amo La historia que montamos Hasta casado Ya no te amo más Ya no te amo El paso de la vida Nos ha cambiado Primero fue resignación Después las ganas de vivir Le dieron fuerza al corazón Necesitábamos sentir Y poco a poco Y poco a poco Se perdió El tren de nuestro amor Y solo en mi estación Y solo en mi estación Tal vez podré decirte Sin temor Que Ya no te amo más Ya no te amo La historia que montamos Ha fracasado Ya no te amo más Ya no te amo El paso de la vida Nos ha cambiado No seas cobarde En valor También es bueno Para ti Los dos jugamos Al amor Si tú perdiste Yo perdí Y en el camino Y no encontrarás la cruda realidad, tu sueño vivirá y así podré ver sin ver sin temor que ya no te amo más, ya no te amo. La historia que no damos ha fracasado, ya no te amo más, ya no te amo, el paso de la vida nos ha cambiado. La historia que no damos ha fracasado, ya no te amo más, ya no te amo, el paso de la vida nos ha cambiado. La historia que no damos ha fracasado, ya no te amo más, ya no te amo más. La historia que no damos ha fracasado, ya no te amo más, 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 ya no te amo más. La historia que no damos ha fracasado, ya no te amo más. Y recordé que te quería sin remedio, y recordé las cosas buenas que hay en ti. Y he perdonado todo aquello que ha pasado por esa música que el radio me hizo oír. Me llenaba de la historia que no te amo más, ya no te amo más, ya no te amo más, ya no te amo más. Esa palabra de la historia que no te amo más, ya no te amo más. Esa palabra de la historia que no te amo más. Esa palabra de amor, esa palabra de amor. Por pura cobardía, no me he atrevido a decirte más Mira que tontería, nos ha acabado de separar Solo quería hacerte un regalo, él es tu amigo y le pregunté ¿Y esa fotografía en que aparezco junto a él? ¿Quién te la dio mentir? Pues nada malo pasó después Y ahora te pido que tú me creas y que me trates de comprender Perdóname, perdóname, ¿qué voy a hacer? Lo siento mucho amor Perdóname, perdóname, ¿qué voy a hacer? Lo siento mucho amor Perdóname, amor, perdóname, amor, perdóname Y ese maldito espía que está tratando de hacerte ver Que yo me vivo el día Con un amigo de tu niñez Y es que él no sabe lo que te quiere Y es que él no sabe nada de mí Perdóname, ¿qué voy a hacer? Lo siento mucho amor, perdóname Perdóname, ¿qué voy a hacer? Lo siento mucho amor, perdóname Amor, perdóname Amor, perdóname Perdóname, ¿qué voy a hacer? Lo siento mucho amor, perdóname Amor, perdóname, ¿qué voy a hacer? 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 Amor, perdóname, ¿qué voy a hacer?